Hombres que alguna vez han visto una mujer, han estado con ella una noche y después se ha ido y lo único que ha dejado es su silueta Como el perfume del viento está en mi mente, tu silueta Dominado con las ganas de tenerte junto a mi Fuerte voz, que en mis oídos son campanas, anuncian de nuevo que el amor llegó hacia mi Solo cierro los ojos y no sean falsas las siluetas, algo no anda bien, estate alerta corazón Ay, porque es muy fuerte esto que estamos sintiendo, regüezo y perdiendo la razón Y es que tu amor, llego a mi vida como un torbellino de pasión Para llevarse en pleno toda la desilusión, ahí creo en un pasado, pudo ser amor Y me dejo desnudando en su cuerpo, ahí como la arena que corre por el desierto Pero el amanecer en aquel hotel, es la silueta que recuerdo, por lo que no duermo El coro dice así Un susurro de recuerda Bueno, ¿qué? En mi cama el susurro de recuerda Señoras y señores La música buena y la música fina Siempre va a tener un espacio En el bailador de Cuba y del mundo El niño y la verdad Bueno Un susurro de recuerda Un susurro de recuerda Que nunca más susurro de mar Mira, mira Y no fue hasta ayer Que comprendí que te quería Y que no era en cierta La caricia que tenía Un susurro de recuerda Pero que que me recuerda Que en mi cama su silueta Aria Chaco Llevaba medias negras Y me robó el corazón Y si en Europa te encuentras Dile que le he escrito un sol Un susurro de recuerda Pero que que me recuerda En mi cama su silueta Por favor Por favor Por favor Por favor Hablen con ella Díganle si que ya muero Díganle que yo la extraño Cuéntenle de mi caballero Un susurro de recuerda Pero que que me recuerda En mi cama su silueta Y para que lo bailes bonito En el troncón Sandoval Cántale conmigo negro Ven, me dice el coro Un susurro de recuerda En mi cama su silueta En mi cama su silueta En mi cama su silueta Un susurro de recuerda En mi cama su silueta Un susurro, un susurro me recuerda Que en mi cama su silueta Por favor abre con ella, díganle si que ya muero Díganle que yo la extraño, díganle cuando la quiero Un susurro, un susurro me recuerda Pero que en mi cama su silueta Un susurro me recuerda En mi cama, en mi cama su silueta Un susurro me recuerda Señores, tu silueta se llama este tema ¡Aplausos! Ahí estamos